Se ha convertido el Poder Judicial en un poder faccioso de 250 personas, 192 del 18 al 24 salieron fines de semana. Este es el sabadazo. Pero se están defendiendo con todo. Los potentados que tienen a jueces, a magistrados, a ministros a su servicio, están presionando mucho. Esto, hablando de que va a haber inestabilidad política, es tener control de los tres poderes, establecer una dictadura. No, lo que queremos es que haya un auténtico Estado de Derecho, porque lo que hay es un Estado de Chueco. Y me da mucho orgullo, porque esto solo se presentó en la época del presidente Juárez.